¡Hola amiga! ¡Hola amiga! Lo que nuestras hermosas emprendedoras, profesionistas, mujeres atentas y que poderosas no saben, es que estamos grabando este episodio por segunda vez porque no nos salió la primera. ¿Cómo estás? Estoy temerosa porque mi micrófono tuvo un cortocircuito, entonces estoy así como con pinzas, pero se va a escuchar bien y todo va a salir bien porque el universo conspira a nuestro favor, amiga. Así que feliz de estar aquí. Además, tenemos el tema, primero no crean que se va a electrocutar Mar, solo hay un falso ahí en el cable, entonces tuvimos que retomarlo, pero creo que a veces es el universo diciendo como no, no estaba saliendo bien, estaban hablando de más, vayan directo al tema. Así que aquí nos toca un episodio que les queremos contar que es consecuencia de que les preguntamos qué tema les gustaría que abordáramos y la mayoría votó por agotamiento. Creo que es un fuerte. Es una emoción que nos sucede o un feeling que nos sucede a muchas mujeres el día de hoy porque tenemos muchos roles que jugar, digamos, o que desenvolvernos en muchos roles distintos y eso hace que nos sintamos cansadas, agotadas. Y hoy la intención es darles ideas de estrategias que les sirvan para abordar esta sensación de cansancio, agotamiento, sea físico, emocional, mental, porque hay distintos tipos de agotamiento y que se pueden llevar herramientas que les ayuden a salir de este ciclo. Porque el agotamiento y el cansancio va a volver a suceder. Claro, no es que lo tengamos 100% resuelto. Claro, ¿no? O sea, el estrés pasa, la vida pasa, los retos suceden, los desafíos están ahí todo el tiempo, pero el tema es que tú cada vez tienes más herramientas para afrontarlos y salir de ahí más rápido y sentirte con más energía. Entonces, vamos a abordar eso y también les queremos contar que este episodio marca, hablando de agotamiento y pausas, marca una pausa que vamos a hacer de verano para cambio de temporada. Entonces, este episodio también, pues es un momento en el que vamos a pausar seis semanas para que tú te pongas al corriente de los episodios que te falten, para que bajes tus manifestaciones, para que hagas tu lluvia de afirmaciones, para que practiques los mantras que te tenemos en las tarjetas de auténticas y poderosas. Y vamos a regresar con una temporada que ahora sí viene cargada de entrevistas, hot seat y mucha información que ustedes nos han pedido. Entonces, necesitamos esas semanas, uno para pausar, pero también para preparar todo lo que viene. Así que, con toda esta energía, amiga, ¿qué te parece si nos vamos directo a las estrategias? Me encanta. Que utilizamos. A mí me gustaría que tú me cuentes cuáles son las que para ti han resultado más efectivas. Pues mira, justo dividiendo la parte del cansancio en físico, mental y emocional. Para el cansancio físico, lo que más me ha ayudado a mí es, y creo que lo hemos platicado muchas veces, pero es uno ejercicio. El ejercicio entendí desde la pandemia que más que robarme energía, que son las primeras semanas que te acostumbras, te da también más energía y te da una energía como renovada, una energía distinta. Así que el ejercicio, hacerlo todos los días, bueno, cinco días a la semana, me ha ayudado un montón a, pues sí, como reconectar con mi cuerpo, pero también reconectar con esa energía que quiero compartir. La segunda para el cansancio físico es dormir y, sobre todo, hacer las pases con las siestas. Yo tenía esta idea y esta, pues, mar perfectina, mar exigente, mar, decía, ¿cómo voy a tomar siestas? Y ni que tuviera dos años, ¿quién toma siestas? ¿En qué momento? Y, sobre todo, voy a ser honesta, no lo hago diario, no lo logro hacer siempre, no siempre me da la vida, pero, sobre todo, cuando estoy en mis días o cuando tengo, o sea, fines de semana muy intensos, que fui a algún lado, que me tomo unos momentos o una pausa durante el día para tomar una siesta y, aunque sea cerrar los ojos, aunque no me quede dormida y descansar, me ayuda un montón. Y eso, para mí, antes era como, ¿cómo te atreves? No, bueno, hoy es clave el poder reposar, aunque sea unos 20 minutitos y volver a conectar conmigo. Y algo que me ha ayudado muchísimo también, mi Pau, para el tema físico es ver a la alimentación, y este cambio me ayudó a hacerlo, Diana, tomar decisiones alimenticias y nutritivas más hacia la energía a largo plazo en lugar de la energía a inmediata. Como que estaba tomando decisiones más de ahorita que me dé un shot de energía en este momento y, claro, que como venía el shot de energía, se iba y caía todavía más cansada. Entonces, empezar a ver si lo que estás comiendo, si cómo te estás nutriendo, es energía inmediata o es energía a largo plazo. Y entre cuando encuentras ese balance, la energía se siente mucho más linda y no tan como tan sube y baja todo el tiempo. Qué súper poderoso. Fíjate que a mí me sirve mucho también el ejercicio, definitivamente, pero me he dado cuenta que el ejercicio que me da más energía es el hit. El ejercicio que a mí me da más energía es el hit, entonces, y no tengo que hacer una hora, 20 minutos me cambia por completo el estado de ánimo, el nivel de energía. Algo que también me ayuda muchísimo es poner más atención en mi hidratación, que eso se me olvida con facilidad y me doy cuenta que me siento cansada, agotada y es que necesito hidratarme más. Hacer meditaciones también, por supuesto, me ha ayudado mucho. Dejar el celular me ayuda mucho a recargar la pila, o sea, es impresionante, me siento agotada, cansada y me desconecto el celular un rato y como que, boom, me regresa. Pero también es porque hay mucho cansancio que me produce las redes sociales, compararme, como sentir que me voy, estoy quedando atrás, de pronto pierdo tiempo y te quita mucha energía eso. Entonces, eso es importante y algo que también me retomo siempre como me recarga es hacer un masajito, o sea, agendar un masaje. Yo nunca me había hecho faciales en mi vida, nunca, nunca y lo empecé a hacer hace muy poco. Tampoco creas que lo hago siempre, creo que he hecho cuatro en mi vida, pero de verdad han sido como de qué es esto, como que me salgo relajada, me baja el cortisol de la cara, son unos puntos así de la frente que están los músculos más tensos que nunca y que nadie había masajeado nunca. Entonces, pero es encontrar estos momentos de autocuidado y, por ejemplo, este fin de semana voy a ir a una clase de macramé. Entonces, también cosas manuales que ya lo habíamos platicado antes, ¿no? Como retomar algún hobby. La semana pasada me fui a una clase de yoga con mis amigas, de todas mis amigas de 26 años llevamos siendo amigas y coincidimos, está en la misma ciudad ese día y nos vamos a una clase de yoga. Entonces, también retomar, como socializar, contacto con la gente que amas, me sirve mucho como para recargar la pila, bajar el agotamiento y darme esas pausas que de pronto se las das a redes sociales y no se las das a una, o sea, como de pronto pensé, 90 minutos en una clase de yoga en viernes en la mañana, ¿qué me pasa? Y después fui como, no, pero eso me dio energía para un mes, ¿sabes? O sea, como recargué, estuve con ellas, gozamos, platicamos, ahora no nos hemos soltado de estarnos platicando y pidiendo consejos a partir de eso. Entonces, también vale la pena reacomodar tus tiempos, que creo que es muy valioso. Y justo lo hemos platicado algunas veces, ¿no? Como yo lo hago como muy claro y muy puntual, pero no tiene que ser así tan estricto como lo hago yo, pero no ser emprendedora un día a la semana, igual y es una mañana no ser emprendedora e irte con tus amigas a la clase de yoga, ir a tu clase de macramé, no estar pensando todo el tiempo en ¿y cómo voy a vender esto? ¿y esto cómo lo voy a comunicar? Y esto un día a la semana, por lo menos, sin el tema de redes, sin el estar pensando en cómo lo voy a hacer negocio, en cómo lo voy a monetizar, cómo lo voy a comunicar, te ayuda a soltar, porque en la oficina sí lo hacíamos. Yo recuerdo muchas veces, no todas, pero muchas veces tenía los espacios de fin de semana para desconectar de la oficina y ser yo otra vez. Y es importante hacerlo como emprendedora, porque muchas veces nos compramos esta idea de que emprendemos 24-7 y no tiene que ser así, es agotador estar todo el tiempo pensando en tu emprendimiento. Absolutamente de acuerdo. También creo que es importante establecer horarios y límites claros, porque de pronto nos dejamos como emprendedoras a pues trabajo todo el día, ¿no? O por ejemplo, el reto que yo he tenido cuando haciéndome mamá es que de pronto o solo soy mamá o solo soy emprendedora, o sea como, o profesionista si lo quieres decir, ¿no? Pero estas son mis horas de trabajo y entonces me vuelvo mamá y entonces ahora estoy full de mamá y en la noche la duermo y entonces aprovecho para retomar mi trabajo y a veces te pierdes en eso. Entonces, ponerte límites claros de horarios en los que digas, bueno, este es mi horario de ser profesionista y este es mi horario de ser mamá y este es mi horario de que me toca mis hobbies y que me toca y a lo mejor es una mañana, como tú dices. Entonces, a lo mejor son dos horas, pero esas dos horas que te dan la suficiente pila como para el resto de la semana, dos horas sumadas a los 10 minutos de la meditación más los 20 minutos de cardio hit más el momento de hidratarte, o sea, son, es como una suma de pequeñas acciones, lo que hace que realmente se te vaya yendo ese cansancio. Entonces, creo que tener horarios claros, definir esos horarios específicos para tus roles y respetarlos, utilizar una agenda que incluya las actividades que a ti te ayuden, o sea, si es el ejercicio, el ejercicio, si es nutrirte, pues entonces pon allí tu desayuno, tu comida, el tiempo para cocinar, si es dormir, pues ponte una hora de dormir y bloquealo para que realmente lo cumplas. Creo que tener una mejor gestión del tiempo te ayuda también a reducir el trabajo, delegar, que lo hemos hablado antes, hacer estos ejercicios en los que pides ayuda y también quitar cosas que ya no te están sirviendo, que a veces cuesta trabajo, pero como si fuera un resumen de todo lo que hemos venido hablando en esta temporada, pues creo que toca hacer la práctica de cada uno de los episodios para ir reduciendo el cansancio. En algún momento hablamos de los hobbies, de cómo a veces se nos olvidan, cuáles son nuestros pasatiempos y esas actividades que disfrutamos fuera del trabajo, por el valor que tiene retomar tu identidad fuera de trabajo y de ser mamá. Si seas emprendedora o no seas emprendedora y cómo eso te ayuda a ir bajando los niveles de cortisol, a retomar tu propósito, acordarte lo que te gusta, a redefinir los siguientes pasos, a hacer estas reflexiones que te ayuden a recordar hacia dónde quieres ir. Creo que es muy, muy importante tener estos espacios porque si no, la vida te come. O sea, va más rápido que tú. Totalmente. Y de pronto voltas atrás y dices, ¿qué he hecho este año? O, o sea, se me quedan pendientes muchísimas cosas que quería, pero he cumplido para todos los demás y no para mí. Y es horrible sentir eso. Sí, justo. ¿Sabes qué me ayuda a mí hacer diario? Algo que he adoptado desde hace tiempo y me voló la cabeza, lo escuché en una plática de Steve Jobs, el tener un uniforme diario. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, el tener un uniforme me ayudaba como a arrancar el día en automático y no tomaba mi primera decisión hasta que estaba sentada en el pupitre para estudiar. No era el primer momento que ponía atención a algo. Y escuché hace un rato en Se Regalan Dudas a Ashley que decía algo así como, imagina que tienes 100 puntos de energía mental o de decisiones en el día, ¿de verdad te vas a gastar 20? ¿En qué te vas a poner? ¿O en qué vas a desayunar? Mejor guárdalos y ten ya eso como más estandarizado, más automatizado. Entonces yo tengo ya, lavo mi ropa y tengo, lo cuelgo así, esto me voy a poner lunes, martes, miércoles, pero desde lo que voy a hacer de ropa de ejercicio, después de ropa para estar todo el día y así. Entonces me ayuda en las mañanas no pensar. No pienso y ya está la ropa para hacer ejercicio, entonces me la pongo y me pongo a hacer ejercicio, cosa que como que acorta este espacio, como dice Denise, entre la cama y los tenis, que es el espacio más largo luego para hacer ejercicio. Y después, en automático, ya sé que me voy a poner, no tengo que estar pensando. Yo me tardaba un montón en eso y me ayuda mucho tener este como uniforme emprendedor. Me libera, y no tienes que hacerlo cada semana como lo hago yo. Si eres más vanidosa y te gusta tener más ropa, pues igual y cada 15 días. Y tener, esta es tu ropa de cada 15 días. Yo qué sé, encontrar la manera en la que te funcione, pero de verdad. O la noche anterior, o sea, quizá en la noche, así como a mí me sirve mucho hacer mi lista de pendientes en la noche, de lo que voy a hacer el siguiente día. Entonces ya como que me concentro en cuáles son las actividades, pero también me sirve agendarlo para ver si esos pendientes realmente caben en mis horas laborales, porque ahora mis horas laborales son menos. Claro. O sea, cuando decidí que iba a trabajar medio tiempo, mis horas se acortaron, pero cuando mi hija entró a la escuela, yo creí que iba a tener más tiempo y realmente se hicieron menos horas, porque ahora sale de la escuela y quiere mamá. Y yo decidí que le voy a dar a su mamá porque no va a haber, o sea, el otro día leí que es como de casi todo hay second chances menos de crear a tus hijos. Entonces eso no hay forma de regresar, ¿no? No puedes regresar el tiempo. Entonces creo que le voy a dar a su mamá saliendo de la escuela porque es lo que quiere. Entonces ahora, antes tenía para trabajar hasta las dos y media, ahora a la una. O sea, tengo muy pocas horas, pero entonces elijo mis actividades y las pongo en mi calendario y vos sí caben. Y si no caben, las reacomodo. Si no caben, quito algo. Pido ayuda. La pongo, o sea, como ya cuando ya se duerma. Porque tengo ahora muy claras mis prioridades. O sea, eso es algo que me tomó mucho tiempo. Y creo que eso es, si tuviéramos que, si cada una tuviera que hacer algo una reflexión, la mía sería, ten claras cuáles son tus prioridades y actúe en consecuencia de ello. Y cuando tienes claras tus prioridades, entonces empiezas a quitar todo eso que te quita energía, que te está causando agotamiento, que te está causando cansancio. Y entonces empiezas a tomar decisiones en función de, esta es mi prioridad y así es como me quiero sentir hoy. Y eso, entonces, si me quiero sentir con la energía alegre, plena, ¿qué tiene que suceder? Pues tengo que hacer ejercicio, tengo que desayunar sano, tengo que hidratarme, tengo que bajar el café, tengo que estar presente y dejar el celular mientras estoy con mi hija. O sea, actuar en consecuencia de esas prioridades y creo que para mí ese ha sido como el resumen que ha cambiado por completo, el dejar de sentirme en agotamiento constante. Uf, me encanta lo que dices. Yo no lo tenía tan claro, pero el tema de prioridades creo que sí es base para recuperar tu energía y volverte a hacer cargo de ti. Lo voy a adoptar ahora. Algo que me ha ayudado a mí también es el robarle tiempo a las tareas que ya hago para pausar. Por ejemplo, las reuniones ya no las hago de una hora, ni de broma, agendo una reunión de una hora, la agendo de 50 minutos. Y si era de 30 minutos, la agendo de 25. Y esos 5 minutos o 10 minutos extras, descanso. Pero no es que, bueno, me cancelaron una junta y entonces voy a hacer otra cosa. No, no, te cancelaron una junta y descansa ese ratito. Esos 5 minutos, esos 20 minutos que ya no vas a estar en otra cosa, descansas. Y algo que he visto, Pau, es que las reuniones de 25 minutos o de 30 dices exactamente lo mismo. Las reuniones de 50 minutos o de 60 es exactamente lo mismo. Eres hasta más eficiente cuando hay menos tiempo. Entonces, justo ajustar esas partes ayuda un montón. A mí preguntarme, por ejemplo, antes de empezar el día, cómo me siento y cómo me quiero sentir, qué herramientas tengo para lograrlo, son tres preguntas que tengo aquí enfrente y son clave. Porque es a ver, si me siento apagada y me quiero sentir más motivada, ¿qué tengo para gestionar esa energía y para transmitir esa energía? Si me siento triste o si me siento feliz, pero me quiero sentir más entusiasta, explorar cómo te sientes y ver, hay días que me siento bajita de energía, pero está bien y hoy quiero estar bajita de energía, quiero estar más ecuánime, quiero estar más neutral, no quiero picos de energía, quiero estar más tranquila y entonces, ¿qué herramientas tengo para lograrlo? Estas pausas, voy a mover esto que requiere más intensidad y voy a hacer esta otra cosa que ahorita me sienta bien. Entonces, ir como balanceando esa parte y ver realmente cómo estás y cómo quieres transitar el día desde antes. Mira, qué curioso, mientras estamos hablando, acaba de pasar una mariposa amarilla gigantesca, que para mí esas son señales, está aquí enfrente, qué loco, en la ventana. Pues, la verdad es que me gusta mucho este énfasis que haces en retomar el descanso y las pausas e irle ganando como tiempo y no necesariamente es dormirte, sino es cerrar los ojos sin culpa, darte sus espacios en lugar de ocuparlos en otras cosas que de pronto se nos va el tiempo y la energía, ocuparlos en eso que realmente nos recarga la pila y sobre todo, o sea, creo que hay que como retomar que no tienes que hacer ocho horas de ejercicio, ¿no? O una alimentación perfecta o meditar una hora al día. Son pequeños movimientos en tu día, pequeñas decisiones, lo que realmente hace una diferencia y lo que queremos hacer es invitarte a que nos cuentes cuál de estas te funciona a ti, cuál puedes poner en práctica ese ensayo y error el tema de la energía y el agotamiento. Cada persona son actividades distintas, es una secuencia distinta, un momento del día distinto, un orden distinto, pero también que nos digas a ti cuál es tan servido para que podamos ir creando un glosario, digamos, de actividades para reducir el agotamiento y sentirnos con más energía y pues con esto nos vamos a despedir hoy pero sobre todo les pedimos que nos esperen, que nos tengan paciencia, estaremos por acá de vuelta en seis semanas y pues traemos cosas padrísimas, o sea, espérenos con mucha emoción, pónganse al corriente, no va a haber examen, pero pónganse al corriente porque vienen cosas bien padres y esta fue como la temporada preparación, ¿no lo sientes tú así? como que fue el experimento, fue exacto, fue el primer piloto y bueno, vienen cosas espectaculares, vas a poder participar en este podcast, vamos a poder hacer cosas increíbles, así que espérense a la primera semana de agosto porque venimos con todo. y descansen, aprovechen estas semanas para descansar y poner en práctica lo que platicamos hoy, les mandamos un abrazo, amiga, te abrazo muy fuerte. Yo a ti, mi Pau, gracias, gracias, gracias por estos primeros 22 episodios, han sido una locura y al mismo tiempo súper hermosos e increíble poder conectar todas las semanas y vernos otra vez acompañarnos, ha sido padrísimo. Me ha encantado a mí también este desahogo que hemos podido tener, ustedes no lo saben, pero antes de cada episodio a veces nos damos una hora de platicar de la vida y después media hora de grabar el episodio, pero esa hora marca la diferencia en la semana y no sentirte loca, sola, incomprendida y es súper poderoso y queremos eso extenderlo, así que vamos a crear espacios para que podamos todas tener esos momentos de conversación, así que en esas semanas van a estar recibiendo información por correo electrónico, así que si todavía no eres parte de nuestro boletín, te vamos a dejar, no tenemos un boletín per se, pero digamos de nuestra base de oyentes, vamos a dejarte el link en el que puedes descargar todas las manifestaciones y de esa forma vamos a poder mantener contacto para que si quieres ser parte del podcast y platicar con nosotros aquí en vivo, puedas postularte, puedas platicarnos tu caso y qué es lo que quieres compartirnos, porque eso es algo de lo que se viene, entonces déjanos tu correo a través del link que vamos a dejar y pues yo me voy corriendo por mi hija, no corriendo, me voy caminando escuchando mi lluvia de afirmaciones deliciosa por mi hija y amiga para ti ya es súper tarde, así que ya te toca ir seguramente a cenar y dormir, pero te mando un abrazo. igual, gracias, gracias, gracias mi Pau, nos escuchamos el primero, bueno, la primera semana de agosto, creo que sí es primero de agosto, creo que es primero de agosto, espectacular y así arrancamos la segunda temporada, que tengan un bonito día, un gran verano y pues estamos en contacto, gracias, un abrazo, bye bye. Chau.